El presidente Biden recalcó su política exterior ante los aliados estadounidenses en una cumbre con varios de los líderes del Grupo de los Siete y la OTAN. Nuevas crisis demandan nuestra atención. No podemos enfocarnos solo en la competencia entre países que amenazan con dividir al mundo o solo en desafíos globales que amenazan con hundirnos a todos si no cooperamos. Debemos hacer ambas cosas, trabajando en conjunto con nuestros aliados y socios. Así que déjenme aclarar cualquier duda. Estados Unidos trabajará en estrecha colaboración con nuestros socios de la Unión Europea. El mandatario fue enfático sobre su política hacia Rusia. Es por eso que abordar los excesos rusos, la piratería en las redes informáticas en Estados Unidos y en toda Europa y el mundo, se ha vuelto fundamental para proteger nuestra seguridad colectiva. Los desafíos con Rusia pueden ser diferentes a los de China, pero son igualmente reales. Estados Unidos anunció este viernes su reingreso oficial al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Una agenda que es calificada como prioritaria en la nueva era del gobierno estadounidense. Del mismo modo, ya no podemos retrasar ni hacer lo mínimo para abordar el cambio climático. Esta es una crisis global existencial. Enmarcado en la lucha contra el COVID-19, Biden también anunció 2.000 millones de dólares en fondos para la iniciativa global de acceso a vacunas de la Organización Mundial de la Salud. El enfoque diplomático de Biden no escapa de la crítica republicana, sobre todo en la relación competitiva con China, Rusia y la alianza con los organismos internacionales como la OMS. Jorge Agobian, Poste América, Washington.